Unámonos a la oración de Jesucristo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hermanos queridos, la primera predicación de este retiro lleva por título Distintos, pero no distantes. Es fácil de recordar. Distintos, pero no distantes. Entonces, todos los estudios parecen mostrar que la primera dificultad, pero también la gran oportunidad para toda pareja, está en la palabra comunicación. Ahí está todo. Si lo piensas bien, la comunicación, especialmente la comunicación verbal, corporal, gestual, es lo que va a fortalecer, es lo que puede sostener una relación de pareja a lo largo de la vida. La belleza física sabemos que es atrayente, pero también sabemos que se marchita. Y se marchita relativamente pronto. La intimidad, la sexualidad, está en el plan de Dios, por supuesto. Puede ser muy grata para muchas personas, para muchas parejas, pero el solo gusto sexual no va a ser suficiente. Se necesita comunicación. Y realmente es una palabra que la vamos a encontrar varias veces, muchas veces, a lo largo de este retiro. ¿Cuál es la principal dificultad en la comunicación? Creo que también hay bastante acuerdo en que todo empieza en la dificultad de escucharnos. Vamos a referirnos, por el retiro en el que nos encontramos, vamos a referirnos a la escucha y a la comunicación entre hombre y mujer. A eso nos vamos a referir. Es posible que algo de lo que decimos aquí le pueda servir a usted en otros tipos de comunicaciones. De hecho, conocer un poco cómo funciona nuestra psicología como hombres o como mujeres siempre nos sirve. Nos va a servir en todas partes. Pero, muy, muy especialmente, va a ser útil en la comunicación entre hombre y mujer y, sobre todo, en el ámbito de la pareja. ¿Por qué tenemos dificultades para escucharnos? Esa es una buena pregunta. Se supone que se conocen, se supone que se quieren, se supone que pasan mucho tiempo juntos. Todo eso debería facilitar la comunicación. Pero creo que hay algunas claves fundamentales que nadie nos las enseñó. Y es que no nos enseñaron, muchas veces sucede que no nos enseñaron de qué manera somos distintos. Parece bastante obvio que somos distintos. Claro que somos distintos. Pero, ¿en qué somos distintos exactamente? ¿Por qué muchas veces una misma realidad, los hombres tendemos a mirarla de una forma y las mujeres de otra forma? Y tal vez la dificultad de comunicación puede estar en que nosotros, los hombres, queremos que la mujer mire las cosas como nosotros las vemos. Hay varias escenas que me parecen un poco chistosas, pero también un poco trágicas. Hay hombres que tienen más confianza con sus amigos que con su esposa. Hay mujeres que tienen más confianza con la mamá, con una hermana, con una amiga, que con el esposo. Y si tú hablas con esa mujer, tal vez esa mujer te dice es que él no entiende, es que no me deja hablar, es que no le interesa. ¿Por qué en tantas parejas sucede que cuando la mujer habla, el hombre quiere que ella resuma? Bueno, el punto, ¿cuál es? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Y por qué tantas mujeres, por el contrario, sienten como una especie de exasperación de que las respuestas que da el hombre son demasiado concisas? ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Pero bien cómo? Pues bien de bien. Si uno no sabe, esta es la clave de esta charla, si uno no sabe por qué somos distintos, entonces ese tipo de escenas pueden ir llevando a un verdadero abismo en la comunicación. ¿Por qué? Porque aquella mujer que se siente frustrada porque no siente que la escuchan, ese hombre que se siente investigado porque le piden demasiados detalles, ese hombre fácilmente, fácilmente, va a buscar otros espacios de confianza, otros espacios de comunicación. Y lo mismo ella. Y eso siempre tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias. Podemos decir que la situación deseable, podemos decir que la situación ideal es precisamente que tú puedas llegar a tener una gran confianza. Se puede decir que aquella mujer sea, pues, tu gran amiga. Que no haya otra persona que sea tan amiga como ella. Que ese hombre sea tu gran amigo. Esto es vital. Esto es absolutamente vital. Entonces tenemos que aprender en qué somos distintos. Y lo más hermoso de esto es que las diferencias recorren todas las dimensiones de nuestro ser. Cuando yo era niño, había un juguete o una manera de jugar que se llamaba Estralandia. Los que somos de aquella generación recordamos unas piecitas típicamente rojas o blancas que tenían unos salientes y unos entrantes y entonces uno podía hacer casas o podía hacer cosas con el Estralandia. El Estralandia realmente creo que solo existe en la memoria de unos de nosotros y en conversaciones nostálgicas. Pero, 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 existe algo ahora que se llama Lego. Entonces, los Legos son la misma idea. Piezas de plástico que se pueden intercambiar, que se pueden quitar, que se pueden poner. El mundo contemporáneo mira al hombre y a la mujer como si fueran seres guión Lego. Seres Lego. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo aquí, por ejemplo, una mujer, entonces yo quito senos, pongo miembro, quedo hombre. Es decir, se mira el aspecto como una descripción del ser. Y la gente cree que quitando o poniendo piezas, quitando o poniendo genitales, quitando o poniendo curvas, quitando o poniendo tejido, ya se volvió hombre o ya se volvió mujer. Es una vergüenza. Es una vergüenza de antropología eso. Eso se llaman seres Lego. Por supuesto, el ser humano es mucho más complejo que ello. Y es mucho más bello. El ser humano es bello. Y el ser humano tiene su imagen plena, no en el varón solamente, no en la mujer solamente. La Biblia nos dice en el capítulo primero del Génesis, hombre y mujer los creó a imagen suya los creó. De manera que el ser humano es bello. pero la belleza del ser humano no es la belleza del ego. No es simplemente cortar, mutilar, hacer implantes, agregar, más silicona, métale más silicona, no le quedó bien, otra operación. No. El ser humano es mucho más que eso. Mucho, mucho más que eso. si nosotros empezamos a sumergirnos en la preciosa realidad del ser humano, encontramos que lo más profundo en nosotros ¿qué es? Lo genético, lo neurológico, lo hormonal. Ahí está lo más profundo de nosotros. Cada una de tus células, si eres hombre o si eres mujer, lo dice. Y ahí no entran los legos. Ahí no entran las piezas de intercambio. Genética, neurología, hormonas, tienen un efecto total. Pero ahora viene otra sorpresa, sorpresa para unos. Resulta que estas realidades genéticas, hormonales, neurológicas, actúan en nosotros desde el comienzo de nuestra vida. Cuando empecé a estudiar algo de este tema, me quedé absolutamente sorprendido del papel que tiene una hormona que producimos tanto los hombres como las mujeres, en mucha mayor cantidad nosotros los hombres, en menor cantidad las mujeres, es una hormona decisiva, esa hormona se llama testosterona. testosterona. Típicamente, el varón produce algo así como 20 veces más testosterona que la mujer. Pero lo importante es que eso sucede desde la época embrionaria, desde embriones, desde fetos. Y resulta que cuando un feto, cuando un embrión está en ese proceso precioso de crecimiento, la abundancia de testosterona repercute en la manera como se organiza el tejido neurológico en el cerebro. Podemos decir que la testosterona es como una especie de arquitecta de la neurología. Entonces, ¿qué sucede en un cerebro que recibe abundantes dosis de testosterona? que fue lo que pasó según entiendo de aquí para allá. ¿Qué pasa cuando se reciben grandes dosis de testosterona en la etapa embrionaria y fetal? Pues eso afecta la manera como se construye el cerebro. ¿El cerebro qué es? Pues el cerebro consiste en miles de millones de células interconectadas. Millones de millones de hecho, de células interconectadas. El nivel de esas conexiones determina muchísimas cosas. En el caso extremo, si no hubiera conexión entre las neuronas no había cerebro, no habría supervivencia, no habría nada. Resulta que la testosterona influye en la manera como se conectan las neuronas en nuestro cerebro. Si hay menos testosterona se producen muchas más conexiones. Si hay más testosterona se producen menos conexiones. Entonces, que ellas no se enteren, pero nosotros tenemos menos conexiones. O sea que desde el punto de vista masculino tenemos que mirarlas a ellas y decir vosotras estáis hiper conectadas. El cerebro femenino es un cerebro hiper conectado. Hiper desde el punto de vista masculino. El cerebro de ellas está más conectado. ¿Conectado en qué sentido? Conectado eso se nota entre los dos hemisferios. El cerebro humano tiene dos hemisferios, pues el derecho y el izquierdo. Entonces, la mujer tiene una mayor cantidad de conexiones de hemisferio a hemisferio, entonces la mujer está hiperconectada. La hiperconexión neurológica de la mujer junto con la manera como funcionan los órganos de los sentidos en la mujer determinan una inmensa cantidad de realidades de la mujer. Entonces, este cerebro está hiperconectado decimos los hombres. Pero claro, si esta charla la estuviera dando una mujer, entonces la mujer aquí parada diría niñas, nosotras estamos conectadas y ellos están hipoconectados. Ellos son los hipoconectados. Pero un momento, ¿qué pasa con que nosotros tengamos menos conexiones? Pues, quiere decir que somos diferentes. Porque resulta que las conexiones que son menores en el caso de nosotros los varones son las conexiones entre hemisferios. Esas conexiones las podemos describir como derecha e izquierda. Estas conexiones son menores entre nosotros. Son mayores en ellas. Este no es un dato religioso ni tiene nada que ver que yo sea sacerdote. Simplemente es así. Y es así entre otras razones no es la única causa por la abundancia de testosterona que se produce en el desarrollo embrionario y fetal tanto en hombres como en mujeres. Bueno, entonces tenemos esa diferencia. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Que en la medida en que nuestras conexiones derecha e izquierda son menores nosotros fortalecemos las conexiones delante y detrás. ¿Qué queda detrás en el cerebro? Pues queda el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el que trabaja principalmente la vista. ¿Y qué queda delante en el cerebro? Se llama lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que está relacionado con los procesos de deducción. Entonces, quiere decir que la inmensa mayoría de los hombres, esto tiene excepciones. No podemos decir que todos los hombres somos exactamente iguales o todas las mujeres iguales. Además, lo que estamos diciendo aquí es en buena parte para que unos aprendamos de otros y nos beneficiemos unos de otros. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nosotros tenemos muy conectado el lóbulo frontal que es el del razonamiento, el lóbulo occipital que es el de la visión. Entonces, típicamente el varón con el lóbulo occipital que es el de la visión se fija un determinado objetivo. Ese objetivo puede ser muy diverso, puede ser tengo que lograr esto o tengo que comprar esto o tengo que enamorar a esta. Así funciona, es un objetivo. Entonces, ella queda declarada objetivo militar. Entonces, ahí es donde la gente dice le cae, ¿no? Le cayó. ¿Qué significa le cayó? Quiere decir que visualmente el hombre se fija, lo visual es tremendamente importante para nosotros los varones. La mujer es mucho más compleja porque resulta que es visual pero está hiperconectada entonces entran muchas otras cosas. Entonces, la mujer conecta lo visual el hombre conecta lo visual ¿con qué? Con los procesos deductivos y entonces eso quiere decir que el hombre tiende no es que es la única manera de vivir nosotros los hombres pero el hombre tiende a fijarse metas y definir procedimientos. Se fija una meta y define un procedimiento. Por consiguiente nuestro tipo de comportamiento tiende a ser fíjese cuántas veces repito el verbo tender nuestro tipo de comportamiento tiende a ser lineal o como dirían los ingenieros que hay varios entre ustedes tiende a ser en serie primero esto como es un proceso deductivo primero esto luego esto luego esto y es asombroso ver en el caso de los hombres de nosotros los varones yo llevo pues años en estas investigaciones lo miro en mi mismo miro mis defectos mis problemas mis caídas mis pecados mis cualidades miro todo eso y es impresionante verse uno como varón como uno realmente obra así como uno tiene objetivos pero es en todo entonces si necesito comprar esto por ahora debo hacer esto y luego debo hacer esto si necesito este ascenso por ahora debo hacer esto después debo hacer esto después debo hacer esto si se trata de enamorar a la mujer entonces todo se define por avances entonces esta semana ¿cuál fue el logro de esta semana? mano cogida entonces siguiente logro abrazo estrecho ¿cómo sabe usted cuando la mujer realmente le está dando ese abrazo? para algunos de ustedes esto es historia patria yo sé pero para otros es historia reciente entonces yo me río porque claro observo todas estas cosas y es que es muy bonita la psicología humana resulta que las mujeres tienen distintos tipos de abrazos distintos tipos de besitos estamos hablando de los besos sociales aquí no vamos a hablar todavía y no sé si en este retiro de otro tipo de besos besos íntimos no vamos a hablar los besos sociales entonces hay besos en la mejilla hay besos de cachete hay un beso muy interesante que lo utilizan muchas mujeres yo me río de eso que se llama el beso nuca el beso nuca es muy interesante porque el beso nuca es te abracé pero en realidad no quería abrazarte tampoco quería besarte o sea hubiéramos podido omitir todo pero como no se puede entonces viene el beso nuca ese es un tipo de beso entonces como el hombre se da cuenta de eso y como a ningún hombre le gusta a ningún hombre ninguno espero que a ninguno de ustedes como a ningún hombre le gusta un beso nuca con nadie porque eso es ridículo eso es absurdo uno se siente estafa uno dice pero mire mejor deme la mano punto si de la bobada deme la mano y ya cual era el problema como a ningún hombre le gusta el beso como a ningún hombre le gusta el beso nuca entonces dentro de su cuaderno todo hombre eso les cuento a ustedes señoritas y señoras todo hombre tiene un cuadernito que se llama mis logros entonces en la semana tal por fin superé el bendito beso nuca o sea ya no me besa nunca entonces ya estamos ahora si ya hubo un avance que significa eso que usted como varón está pensando esto después esto después esto eso se llama pensamiento en serie ahora nos vamos para este otro escenario y entonces pasamos al pensamiento en paralelo el pensamiento en paralelo es una cosa realmente extraordinaria es absolutamente fascinante es fascinante uno se queda asombrado de lo que puede significar eso porque el pensamiento en paralelo incluye la capacidad de percibir como muchos canales a la vez muchos canales y eso esa es una habilidad que solo con dificultad solo parcialmente solo con mucho entrenamiento logra un varón ¿qué significa eso? es esa capacidad que tienen ustedes de que usted oye lo que está diciendo pero al mismo tiempo por la manera como lo está diciendo por la posición de su cuerpo por el tono por la ocasión por todo eso entonces usted está recibiendo información más o menos por 8 o 10 canales a la vez y todos funcionan y eso es realmente asombroso para un hombre porque el hombre típicamente cree que sus palabras son muy poderosas la mayor parte de los hombres creen que sus palabras son muy poderosas una mujer inteligente nunca le dice al hombre que en realidad solo le cree el 15% de sus palabras porque el otro 85% es cómo lo dijo por qué lo dijo por qué se cayó una parte en dónde lo dijo es todas esas observaciones entonces los procesos comunicativos que manejan las mujeres son una realidad que uno como varón solo puede llamar escalofriante son procesos comunicativos escalofriantes pero nos falta añadir un detalle y luego ya empezamos a hacer estos contrastes que nos muestra por qué somos distintos pero no distantes nos falta otro ingrediente importantísimo que se llama órganos de los sentidos no tengo suficiente conocimiento de la fisiología humana para saber en dónde empieza la diferencia pero es una diferencia total lo que más me llama la atención es el ojo humano el ojo humano tiene típicamente dos grandes grupos de células que son los bastoncillos y los conos los bastoncillos sirven para distinguir los tonos de gris y son muy útiles para percibir profundidad los conos que además son de distintas clases ayudan a percibir el color primer dato la densidad de conos o sea percepción de color en la mujer es mucho mayor que la que tiene el hombre entonces yo creo que más o menos a los 24 años logré entender qué era el fucsia y todavía no sé si lo tengo claro es un problema no todos los hombres son así probablemente yo soy un caso particularmente desesperado pero las mujeres y entonces este es un palo de rosa este no sé cuánta entonces uno no sabe si es palo de rosa es rosa de palo uno y no ve y no ve la diferencia y entonces pero es que ellas tienen más células perceptoras del color ahora usted como hombre se puede educar claro si usted por ejemplo se dedica al arte usted empieza a desarrollar mucha mayor percepción pero eso se llama entrenamiento eso se llama entrenamiento ellas lo tienen así como de fábrica entonces es bien distinta la situación se han descubierto varios casos de seres humanos que son capaces de percibir ondas electromagnéticas por encima del color violeta la visión humana típica va del rojo al violeta arriba del violeta están pues los rayos que se llaman por eso ultravioleta los rayos ultravioleta están todo el tiempo si usted pone el aparato respectivo ahí en ese sol usted se da cuenta que el sol está mandando rayos ultravioleta como los rayos ultravioleta son rayos que tienen una mayor frecuencia y como tienen por lo tanto una mayor carga energética los rayos ultravioleta tienen un efecto que es potencialmente destructor en las células por eso le recomiendan a uno tanto los protectores solares el papel del protector solar es bloquear rayos sobre todo ultravioleta los rayos ultravioletas ¿por qué? porque esos rayos ya dije tienen una mayor densidad energética si le llega mayor densidad energética a sus células entonces pueden producirse errores en la transmisión del código genético y eso potencialmente es una probabilidad pero eso potencialmente da cáncer así de sencillo u otras enfermedades de la piel entonces rayos ultravioleta pero nosotros no vemos los rayos ultravioleta no los tenemos no los descubrimos si los tenemos pero no los descubrimos bueno resulta que se han encontrado excepciones de seres humanos que si pueden percibir una parte del rango ultravioleta todos los seres humanos que se ha descubierto que tienen esa percepción absolutamente todos son mujeres todas son mujeres entonces la mujer ve más literalmente ve más la mujer oye más en general los órganos de los sentidos de ella son todos están más desarrollados su piel siente más entonces ese es un problema porque entonces eso explica por qué a lo largo de una tarde se quitan y se ponen la chaqueta ocho veces nunca les ha llamado la atención eso entonces le da frío se ponen la chaqueta luego espérate creo que me dio calor luego se la dejan en la cintura luego se la suben luego se la cruzan entonces uno dice ya ya termina que 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 organizes y que resulta que perciben la temperatura de otra manera la inmensa mayoría de las mujeres perciben la temperatura de otra manera en términos de lo que significa lenguaje corporal entonces la mujer tiene lenguaje corporal literalmente en todo su cuerpo la gran mayoría de las mujeres algunas lo han perdido por falta por falta de esposos que que pongan a funcionar claro eso se pierde pero la mujer potencialmente tiene una sensibilidad en todo su cuerpo entonces una mujer este dato les puede servir a los esposos y a los que quieren casarse a la mujer le gusta que el lenguaje sea en todo su cuerpo nosotros en ese sentido estamos hablando del sentido del tacto nosotros en ese sentido nos quedamos cortos muy cortos esas son las famosas zonas erógenas entonces las zonas erógenas del varón corresponden más o menos a un triste 3-4% de su superficie corporal entonces esos son genitales boca en algunos varones algo de las tetillas que llamamos es decir nosotros los varones de resto que de resto somos o insensibles o nos da cosquillas o si y hasta ahí llega es decir en ese sentido el varón se queda muy corto en cambio la mujer la mujer es más o menos la gran mayoría de las mujeres son más o menos hablando del sentido del tacto como un arpa que anhela que suenen todas sus notas entonces ¿qué pasa? que si usted no sabe este detalle si nadie se lo ha contado nunca y le puede parecer un poco extraño que sea un sacerdote el que se lo cuente pero le voy a contar que es que somos nosotros los que recibimos la mayor parte de las quejas de las mujeres porque las mujeres tienen miedo de ustedes las mujeres tienen miedo de ustedes ¿por qué? porque aquí viene otro problema pero terminemos el tema en el que estamos de los órganos de los sentidos ya le voy a contar el problema el problema se llama que no hay cosa más frágil en el universo que el ego masculino el ego nuestro es supremamente frágil pero como no podemos mostrarnos frágiles entonces ahí viene una serie de inconsecuencias que dañan la comunicación en la pareja todo tiene que ver con la comunicación entonces los órganos de los sentidos son distintos y si usted quiere tener una buena comunicación con su esposa si usted quiere tener una buena comunicación con su novia para mí la situación más difícil es la del novio que tiene novia eso es una cosa muy difícil yo realmente miro donde están los novios pero ahí había uno ¿dónde estaba el otro? el otro se perdió creo que ya se devolvió ¿dónde está el otro novio? ¿no había otro novio? eran dos ¿cómo así? usted era uno y había otro y la otra novia entonces ¿qué se hizo? bueno ya ven cómo va la situación entonces mire la situación del novio es difícil porque el novio por su condición y por sus hormonas y por todo eso pues quiere realmente disfrutar mucho del cuerpo de su novia y resulta que ella ya dijimos que es algo maravilloso y ella quiere como un arpa ser tocada y todo eso es muy complicado realmente hay que reconocer que es una etapa muy difícil y el tema de la pureza no es nada fácil en esa etapa pero también el cultivar la pureza y el hablar les va a hacer mucho bien a ambos lo que quiero decir es que muchas mujeres les tienen miedo a ustedes ¿tienen miedo en qué sentido? en el sentido de que no saben en qué parará una conversación que empiece con yo no me siento contenta yo no me siento satisfecha la mujer no sabe en dónde va a parar esa conversación por la fragilidad del ego masculino si la mujer siente eso entonces la mujer no habla entonces ¿con quién habla la mujer de eso? pues en parte habla con amigas a veces con la mamá le da pena hablar el tema porque si habla el tema con la mamá entonces la mamá le va a decir ¿y yo qué le dije? ¿y yo qué le dije? ¿no le dije yo? yo le dije ese hombre no es para usted yo se lo dije entonces no le va a arreglar el tema entonces muchas mujeres realmente sin entrar en detalles pero si muchas mujeres cuentan de su profunda frustración en términos de intimidad y de sexualidad lo cuentan muchas veces entonces llevamos dos diferencias muy grandes primero estas damas están hiperconectadas desde el punto de vista masculino estas damas tienen órganos de los sentidos súper desarrollados ese solo tema da para toda una charla y además es absolutamente fascinante es absolutamente fascinante pero viene el tercer punto y el tercer punto que marca las diferencias fundamentales estamos hablando de las diferencias fundamentales una es neurológica la otra es de los sentidos y la tercera es la relación con el propio cuerpo resulta que en el hombre la relación con el propio cuerpo tiene una desproporción muy grande en muchos aspectos a que me refiero como nosotros tenemos nuestra biología según la cual la parte genital es externa y por lo tanto es visible y es más manipulable y todo aquello eso tiene una consecuencia y es que con mucha frecuencia el hombre concentra toda su masculinidad en la genitalidad ahí concentra toda su masculinidad y eso quiere decir que si yo soy hombre o no soy hombre eso se nota en si yo respondo si yo soy potente o soy impotente si yo funciono o no funciono y esa especie de obsesión ese concentrar toda la masculinidad únicamente en el aspecto genital hace que el ego masculino sea increíblemente frágil porque la situación de pesadilla para la inmensa mayoría de los hombres que tienen su pareja es que tal que tal y no vaya a suceder que tal que llegue el momento y resulta que mucho tilín tilín y nada de paletas eso es lo peor que puede suceder la mujer no mira su propio cuerpo de esa manera una vez más la mirada de la mujer es mucho más integral la mujer sabe que su feminidad está vinculada a muchas cosas muchas tiene que ver con su voz con su vestido con su estilo con su glamour con su sonrisa tiene que ver con muchas cosas por supuesto que a ella le interesa su propio cuerpo pero una mujer no siente usualmente no siente concentrada toda su feminidad toda toda su feminidad en un solo punto o en un solo aspecto de su cuerpo no es posible que le fastidie algo de su cuerpo pero ella siente que su cuerpo destila lo femenino en muchas células en muchos lugares en muchas circunstancias por eso típicamente a la mujer le cuesta más trabajo aquello de sentir que está perfectamente arreglada y por eso entonces se necesita que el cabello esté bien la cara esté bien el cuerpo esté bien los zapatos vayan con esto la falda vaya con esto el pantalón todo tiene que ir con todo porque se trata de algo integral se trata de algo integral entonces ahí hay una gran diferencia eso quiere decir que el hombre por una parte es más fuerte esto tiene que ver con constitución ósea distribución de masa muscular procesos metabólicos el hombre es físicamente más fuerte pero el hombre es emocionalmente más frágil dicho sea entre paréntesis no les veo tomando muchos apuntes la recomendación es que ustedes en estos casos tomen todos los apuntes que sean del caso porque como me gusta decir le conviene le conviene entonces repito el resumen el resumen es que hay tres áreas fundamentales de diferencia la primera es el área neurológica ellas están más conectadas la segunda es en los órganos de los sentidos ellas sienten mucho más que nosotros y de un modo de nuevo mucho más conectado y lo tercero que estamos mencionando es que la relación con su propio cuerpo es distinta porque en el caso nuestro en el caso de los varones con mucha frecuencia tenemos un ego bastante frágil pero que pasa cuando uno es más fuerte y a la vez es más frágil pues que uno se esconde uno se esconde es decir uno quiere presentar una imagen de fuerte pero en el fondo uno se esconde y uno se esconde de muchas maneras entonces las mujeres se acostumbran a expresar sus sentimientos de una manera mucho más espontánea entonces se ríen más lloran más abrazan más escriben más conversan más y por eso se mueren menos claro pregúntele a cualquier cardiólogo uno de los problemas de nosotros los varones es ese son problemas de expresividad entonces usted está humillado maltratado explotado en su trabajo pero usted entonces no da detalles de eso usted no se desahoga usted busca un escape es posible que el escape sea entre otras cosas el sexo que viene a funcionar como una especie de anestésico de droga o de vehículo de huida entonces usted está escapándose está huyendo a través del trago a través del sexo a través de la pornografía sepa y entienda que eso se llaman huidas usted está huyendo usted es una persona que está huyendo y usted está huyendo de una realidad que le resulta difícil de aceptar y por qué está usted huyendo porque en el fondo usted se siente frágil y usted se siente frágil por eso que vivieron muchos adolescentes muchos en mi caso les hablo aquí con sinceridad no sucedió pero sé de muchísimos jóvenes que si les sucedió eso esa preocupación constante por el tamaño el tamaño el tamaño sí importa y entonces estoy normal no estoy normal qué sería lo normal qué hacemos para normalizarnos y para estar un poquito por encima de la competencia y esa obsesión y esa fragilidad es muy grande entonces qué pasa que usted empieza a huir y usted empieza a callarse y usted empieza a encerrarse y usted empieza a beber y usted empieza a mirar pornografía y usted empieza a drogarse y usted empieza a volverse agresivo detrás de la agresividad suele haber una gran cantidad de miedo y es muy difícil para un hombre reconocer sobre todo delante de la mujer en ese sentido las mujeres tienen una mayor cuota de supervivencia porque las mujeres no se preocupan tanto por eso es decir para una amiga es lo más natural del mundo que otra amiga la llame y está llorando y está frágil y ya sabe todas conocen todas conocen el protocolo ese es un protocolo que fue establecido hace siglos y todas conocen el protocolo que hay que hacer caso amiga llorando todas conocen qué es lo que hay que hacer entonces como el tema también está estudiado eso es muy simpático para uno de hombre yo no tengo esas capacidades yo las observo algo las entiendo algo pero yo no tengo esas capacidades yo simplemente admiro a la mujer y la admiro mucho entonces el protocolo en qué consiste entonces hay que oírla hay que hacerle preguntas para que muestre para que se desahogue y luego viene una fase que me parece tiernísima yo digo realmente la mujer es puro invento de Dios la fase tierna es mire la mujer entra en la bodega de todos sus recuerdos hasta encontrar algo que se parezca a lo que la amiga le está diciendo entra en la bodega entonces la amiga le cuenta no figúrate que el desgraciado ese me dejó me echó entonces esta que está oyendo la historia sabe que no es simplemente decirle estoy contigo fuerza bracito no ella sabe que el problema no es bracito el problema no es manitas ella tiene que encontrar entonces ella empieza a buscar y usted viera cómo funciona ese cerebro es una clase impresionante máxima velocidad hasta que se acuerda de alguna experiencia que puede conectar y cuando la amiga que está llamando oye a la otra amiga que esta ha tenido una experiencia semejante en ese momento se siente comprendida además todas las mujeres entienden que si el dolor es grande el protocolo establecido desde hace siglos dice jamás de un consejo en la primera llamada la primera llamada no es para aconsejar nada no es para advertir nada es simplemente para oír preguntar conmoverse llorar con la otra recordar un caso semejante y asegurarle mira aquí estoy nos tomamos un café yo creo que el café lo descubrió alguna mujer no hay teorías sobre eso búsquenlo en internet dicen que el café lo descubrieron las mujeres todo el mundo dice ah el café lo descubrió el hombre no señor el café la escritura la agricultura parece que son descubrimientos femeninos ¿por qué? porque los hombres estaban ocupados diseñando cómo cazar un mamut entonces entre tanto las mujeres inventaron la agricultura inventaron la escritura y otro montón de cosas entonces la mujer la mujer sabe qué significa eso de acoger eso de entender por allá la segunda la tercera llamada entonces ya le dice mira qué tal esto yo conozco a mí me sirvió tal cosa mira yo fui donde una doctora y yo fui donde esto y hay un retiro que sirvió y ahí es donde se aplica eso salva vidas mientras tanto el hombre se encierra se emborracha va donde una prostituta busca un orgasmo que sea así como del otro mundo pero no está solucionando el problema no lo está afrontando ¿qué pasa? eso es malísimo malísimo para el corazón entonces un día queda ella viuda y el hombre se fue con toda su carga de problemas eso es triste pero esa es una de las razones por las que la cuota de supervivencia es mayor de este lado de la sala que de este lado por las maneras por el modo de soltar y eso significa que uno tiene que aprenderlo uno tiene que aprenderlo uno tiene que aprender a ser frágil y uno tiene que aprender a llorar y uno tiene que aprender a decir las palabras difíciles sobre todo de un hombre con su amada la palabra más difícil es realmente no sé qué hacer ¿por qué? porque el hombre quiere tener el timón y quiere tener el mapa y quiere tener el control y quiere saber para dónde se va y déjeme entonces la mujer siempre dice no pero espérate preguntemos no, no, no preguntemos no preguntemos yo tengo que poder después de años de no preguntar y no decirle a nadie yo tengo que poder después de años y años de eso decirle a la mujer no, no, no eso es demasiado difícil decirle a la mujer ¿sabes qué? hay muchas veces que realmente ni sé quién soy ni sé para dónde voy ni sé si mejor dicho no sé nada o sea adópteme mi hijita porque eso eso va a ser muy difícil entonces somos muy distintos muy distintos ¿cómo se pueden expresar esas diferencias? mire se pueden expresar de esta manera para los que están tomando apuntes se pueden expresar de esta manera lo vamos a poner en contraste la mujer es más integral el hombre es más específico estamos como resumiendo lo que hemos dicho la mujer es más integral entonces mira muchas cosas al mismo tiempo conecta lo emocional con lo racional las mujeres por favor no más insultos a la mujer jamás esa cuestión de que tú eres muy emocional y entonces no piensas es un insulto tonto injusto hacia la mujer la mujer razona claro que razona lo que pasa es que ella sabe que para la vida humana no es solamente razonar para la vida humana hay que razonar y hay que sentir y hay que comunicar y hay que recordar y hay que proyectar y todo a la vez entonces la mujer es integral el hombre es mucho más específico antes decíamos la mujer es más en paralelo la mujer es mucho más en serie segundo a la mujer le interesan mucho los procesos al hombre le interesan mucho más los resultados esto tiene mucho que ver por ejemplo con el diálogo con la intimidad con la comunicación física comunicación física el tipo ideal de relación para la inmensa mayoría de las mujeres dicho por todo el mundo por la gente que ha estudiado esto eso se llaman sexólogos la relación ideal de la mujer es sin prisa crear el ambiente crear el lenguaje poco a poco no te apresures ya te apresuraste entonces la mujer quiere no espérese espérese esto es despacio esto es crear el lenguaje entonces el hombre le pregunta a ver cuántas veces tengo que acariciarle la cabeza antes de o sea reconozcamos que las mujeres a veces sufren reconozcamos que de vez en cuando sufren a la mujer le interesa el proceso y a veces el proceso es tan importante tan importante que por ejemplo en eso de la sexualidad ustedes saben que esto nos toca así un poquito para adultos porque estamos hablando aquí para adultos entonces para el hombre la culminación el clímax eso es lo más importante para la mujer no necesariamente o sea que puede haber entonces los hombres abren los ojos así o sea que puede haber una relación satisfactoria de la mujer sin que si para muchas mujeres si no necesariamente todas porque tampoco son fotocopias unas de otras pero para muchas mujeres si es que lo que interesa es el proceso y lo que ganamos en comunicación y lo que siento que soy para ti cuando me miras con esos ojos eso eso es importantísimo y eso queda grabado porque los sentidos son importantes entonces el tono que adquiere tu voz en el momento en el que me dices entonces el proceso es vital y si a uno no le cuentan estas cosas y si uno es hombre y no sabe estas cosas seguramente uno maltrata a la mujer seguramente uno no comprende a la mujer seguramente uno se queda en los estereotipos típicos ellas son bobas ellas son muy demasiado emocionales ellas son histéricas o si no que me parece la peor de todas al fin y al cabo nadie las entiende no, no es eso no es eso ese no es el lenguaje mi propia experiencia es pero les repito que son que yo me acuerdo de estar tratando este tipo de temas son más de 20 años en este tipo de temas y usted lo puede verificar en mi canal este que tengo en youtube la cantidad de predicaciones que hay sobre hombres mujeres pareja matrimonio familia no, las mujeres no son imposibles de entender y se hacen muchos chistes con eso todos hemos visto ese meme donde aparece más o menos como 215 mil páginas pegadas y eso parece como si fuera un solo libro y el título del libro es introducción para comprender a la mujer no son imposibles de comprender eso no es cierto eso no es cierto que si se salen de nuestra lógica en muchas cosas eso también es cierto entonces a la mujer le interesa el proceso y no solamente el resultado y eso es muy importante esto que significa esto significa que entonces nosotros los varones nos vamos a educar mucho si usted vive de una manera creativa comunicativa la relación con la mujer usted se va a educar mucho ahora no todos son ventajas para las mujeres eso lo vamos a decir al final de esta predicación porque resulta que estar tan hiper conectadas también tiene unas limitaciones que les cuestan mucho trabajo a las mujeres mucho bueno a la mujer le interesa mucho la historia mucho la historia el recorrido para las mujeres son muy importantes las fechas por eso si usted quiere hacer palidecer a un hombre y usted es mujer hágale esta pregunta ¿te acuerdas que fecha es hoy? y en ese momento el hombre a ver ¿qué fue? ¿qué fue? es el aniversario de la perrita es el cumpleaños de la mamá fue la vez que nos dimos el primer beso fue cuando nos encontramos ¿qué es lo que pasa? no me acuerdo en ese momento en ese momento el hombre inspira ternura ¿no? o sea él se devuelve más o menos al primero de primaria cuando preguntaban la tarea y él era el único que no la tenía no, no, no no me acuerdo que no me acuerdo que realmente no me acuerdo ¿no te acuerdas? entonces ella aprovecha ¿no? porque claro ellas también son explotadoras obviamente ellas aprovechan eso claro no te importo entonces ahí viene todo un problema que es uno de los problemas o sea tener tanta información tanta capacidad de comunicación muy fácilmente hace de la mujer una gran manipuladora no solo del esposo sino de los hijos y si uno se descuida del mundo entero claro las mujeres en la Biblia muestran eso una mujer como Jezabel de la que se habla en el primer libro de los reyes era una mujer que quería manejar el mundo entero pero ella no necesitaba títulos en eso la mujer como en muchas otras cosas la mujer tiene una gran inteligencia ella no ella no necesita que se sepa ella necesita que suceda un día usted me va a agradecer esa frase si no tiene para escribirla aprendasela la mujer no necesita que se sepa la mujer necesita que suceda entonces Jezabel no fue tan tonta Jezabel fue una mujer muy perversa del antiguo testamento esposa de un rey llamado Ahab Jezabel no fue tan tonta decir quítese usted pedazo de pelmazo y me pongo yo la corona no 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 a ella le servía que él siguiera estando ahí pero que ella gobernara esa es otra diferencia la mujer maneja el poder de un modo la mujer inteligente porque hay mujeres que consideran que todo es competir con los hombres entonces hasta que yo no sea la primera presidenta hasta que yo no sea la emperatriz hasta que yo no tenga la corona esas son algunas mujeres esas existen habría que hacerles bien claro el examen de testosterona pero sigamos esas son algunas mujeres pero la gran mayoría de las mujeres no quieren eso a la mujer no le interesa que se sepa ni le interesa que se vea le interesa que suceda que suceda y ellas saben que muchos de los espacios en donde el hombre cree que manda es simplemente una creencia del hombre porque ella sabe que donde se manda de verdad es en el corazón y los espacios para hablar de corazón a corazón pueden suceder en cualquier lugar donde ganó la batalla en favor de los filisteos una filistea llamada Dalila en una habitación en una habitación en un cuarto donde estaba Sansón con su larga cabellera y usted puede leer en el libro de los jueces esa historia y ahí ve lo que es el poder pues de ese tipo de mujer no todas son así pero el poder de ese tipo de mujer es que es impresionante lo que nos cuenta el libro de los jueces sobre esta mujer como esta mujer empieza a utilizar varias técnicas que repito esas parece que están en el ADN hay que investigar bien ese cromosoma XX hay que investigarlo muy bien porque eso está en el ADN a mi no me cae la menor duda ellas parece que nacieran sabiendo eso entonces ellas conocen las estrategias entonces Dalila utilizó las estrategias de libro de manual eso estaba así escrito perfectamente entonces la estrategia cual es ves no me quieres no me cuentas tu secreto no me quieres quien sabe quien le estarás contando pero a mi no me cuentas y entonces Sansón claro el bobo de Sansón no 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 me toque no me toque entonces para el que ya creía iluso varón el ya creía que había avanzado y avanzado porque ya el sentía ya tengo conquistado 80% de territorio 80% de territorio que le diga a la mujer usted se queda ahí quieto no me toque y el otro semejante fortachón que era capaz de matar a un león con sus manos que era capaz de acabar 10 mil filisteos según dice la Biblia semejante fortachón y esta mujer con una mirada una sacudida de cabeza y un grito que no me toque y el otro queda paralizado así se dan en las batallas entonces a la mujer no le interesa que se vea mucho ella no tiene que verse además que pereza eso de ponerse corona y de estar ahí montada y sentada en un trono para que todas las demás viejas me miren entonces empiecen a decir pero eso no le queda ese vestido no le queda podrá ser la reina pero de zapatos no sabe nada entonces en vez de estar por allá montada en un trono déjeme tranquilita que yo sé cómo llevo a este déjeme déjeme tranquilita y yo veré cómo lo llevo y lo fue llevando a Ahab Jezabel llevó a Ahab Dalila llevó a Sansón o sea que ellas pueden utilizar su poder de muchas maneras pero que el poder lo tienen lo tienen eso es totalmente cierto eso sucede también en la iglesia es una bobada pensar que mujeres sacerdotisas es una bobada me perdonan la expresión porque lo de mujeres sacerdotisas es mujeres a las que se vea que tienen poder eclesiástico que tontería eso va en contra de la antropología humana no lo podemos explicar todo aquí pero eso va en contra de la antropología humana mire las grandes mujeres ni han sentido que les haga falta ni han suspirado por eso ni mucho menos lo han negociado entonces ¿quién inspira todo esto? ¿por qué existe esto que se llama familia espiritual y este retiro? pues por una mujer y esa mujer se llama Catalina de Siena y Catalina de Siena fue la que logró que un papa que tenía su sede en Roma pero estaba viviendo en Aviñón volviera a su sede o sea trasladó al papa y cuando el papa iba devolviéndose a Roma y estaba muerto de miedo porque el ego es frágil y puede ser el papa pero su ego es frágil cuando el papa iba en la ciudad de Génova y estaba muerto de miedo porque sabía que probablemente lo iban a matar si volvía a la sede por las condiciones políticas en Roma en aquel tiempo esto es siglo XIV cuando el papa se iba regresando y estaba en Génova se murió de miedo y que hizo el gran papa que hizo ese papa se fue a la casa donde estaba hospedada Santa Catalina y tocó la puerta más o menos para decirle su merced que me aconseja pueda hacer una oración por mi esto es histórico el papa en Génova fue a buscar a Catalina el papa le dijo a Catalina mire estos benditos cardenales no entienden nada de lo que está pasando me hace el favor señorita ella no era religiosa ella era una virgen consagrada señorita me hace el favor y les explica a los cardenales que es la iglesia y que es lo que estamos haciendo aquí esa era Catalina ella no necesitaba ser cardenala ni necesitaba hacer nada para eso es increíble el poder de la mujer la mujer que sabe lo que tiene es una mujer que logra muchísimo pero lo puede utilizar también muy mal eso también es cierto y lo puede utilizar muy mal en perjuicio suyo en perjuicio de su familia en perjuicio de sus hijos y en perjuicio de mucha gente bueno entonces terminemos estas diferencias los contrastes son la mujer más integral el hombre más específico la mujer más por los procesos el hombre más por los resultados la mujer más por la historia el hombre más por los hechos la mujer suele utilizar como estrategias de poder el gustar y el persuadir el gustar y el persuadir son claves para la mujer para el hombre sus herramientas típicas son argumentar y ordenar ordeno y mando entonces por eso hay hombres que dan órdenes en la casa como aquel mexicano que decía yo doy órdenes en mi casa me traen el agua caliente ya o no la bolosa entonces él daba las órdenes daba las órdenes entonces lo típico del varón es le encanta a nosotros los varones nos encanta argumentar y nos encanta dar órdenes controlar argumentar y controlar ordenar a la mujer que tiene su propia idea del poder le gusta mucho gustar y le gusta mucho persuadir y al final el bravucón más bravucón finalmente gusta de alguien y de quien guste va a tener poder sobre él bueno terminemos un poquito esta primera reflexión fíjense que esto no es tampoco demasiado largo no queremos que ustedes se fatiguen terminemos esta primera reflexión recordando que tanto hombres como mujeres tenemos grandes posibilidades para lo bueno pero también para lo malo ¿en qué ayuda? a ver hablemos un poquito de eso ¿en qué ayuda el varón? al concentrarse en lo esencial el hombre muchas veces muestra una ruta y como la mujer es hiperconectada y como la mujer piensa en paralelo y como la mujer tiene tanta abundancia cuando la mujer descubre a ese hombre que tiene una ruta en la vida cuando esta mujer descubre a ese hombre que tiene esa ruta en la vida descubre un verdadero tesoro es algo de lo que más las enamora a ellas en cambio un hombre que realmente no se sabe exactamente qué quiere no se sabe exactamente para dónde va entonces lo que la mujer siente no es repulsión no la mayor parte de las mujeres son compasivas además él siente no pues lo que pasa el problema de ese hombre es que me va a tocar acabar de criarlo eso es lo que siente la mujer entonces un hombre que no tiene clara una ruta no es que no pueda ser amado por una mujer claro que la mujer puede amar de hecho es una de las grandes capacidades que ellas tienen que pueden amar mucho a muchas personas por muy diversos canales pero un hombre que no tenga una ruta es un hombre que supone para la mujer el desafío de acabar de criar y realmente la mujer lo que quiere sobre todo es un esposo esposo ella no quiere un hijo grande porque si tiene un hijo grande es más difícil de criar hijos grandes porque ya son mañosos entonces hijo grande no yo quiero esposo y una de las diferencias entre esposo e hijo grande es que el esposo tiene una ruta pero es una ruta buena porque la ha pensado bien entonces el hombre al concentrarse al concentrar sus fuerzas al concentrar su pensamiento al concentrar sus objetivos es una buena noticia para la mujer y puede lograr cosas absolutamente maravillosas ¿cuál es el problema entonces del hombre? esa es ventaja del hombre ¿cuál es la desventaja? la desventaja del hombre es que la concentración en objetivos puede llevarle a instrumentalizar a las personas tratarlas como objetos tratarlas como herramientas para lograr sus objetivos y en el caso de la mujer tratar a la mujer simplemente para que me resuelva mis cosas entonces la mujer ¿para qué es? pues es dicho de una manera vulgar eso se llama cocina y cama agreguele otra cosa ropa es muy triste eso es muy triste nunca viste al ser humano siempre viste alguien que te resolvía algo tenías una necesidad sexual viste alguien que te resolvía tu necesidad sexual es muy triste eso entonces el varón tiene posibilidades maravillosas por ejemplo encontrar rutas definir objetivos la nobleza la grandeza el salir de sí mismo en un varón es algo encantador sobre todo encantador para la mujer problema posible del varón que empiece a instrumentalizar a tratar a las personas como herramientas como juguetes como objetos bueno y en cuanto a la mujer las ventajas son muchas las ventajas son muchas porque la mujer tiene ese pensamiento integral pero podemos sintetizar las ventajas de la mujer que dentro de esa mirada integral realmente la mujer es fuente de vida y de comunidad y esto es absolutamente maravilloso por eso hago referencia pues a nuestra comunidad porque la tenemos aquí el señor me mostró muy claramente esto necesita mujeres de muchas maneras necesita mujeres también varones por supuesto pero para ciertos elementos fundamentales mujeres porque la mujer tiene en su vientre en su corazón y en su pensamiento tiene las fuentes de la vida entonces la mujer es dadora de vida entonces la mujer es dadora de comunidad y esa es la gran la gran maravilla de la mujer y no se le conoce el límite al corazón femenino y la prueba es una maravillosa mujer que se llama la Virgen María todos cabemos ahí todos absolutamente todos es tan hermoso su corazón es tan fecundo su vientre virginal es preciosa problema de la mujer bueno para los problemas de la mujer vamos a tener un retiro en particular problemas para los problemas de la mujer debemos mencionar varios fuera de todo chiste mire eso de estar tan conectadas tampoco es tan fácil y se lo voy a decir con nombre propio problema número uno perdón el perdón es dificilísimo para la mujer dificilísimo claro que hay mujeres que perdonan clarísimo y perdonan con todo su ser y dan nueva vida eso sucede y en este país hay mujeres que son verdaderas heroínas y como se dice me les quito el sombrero son mujeres simplemente admirables con una capacidad de perdón única pero en general a la mujer le cuesta mucho perdonar y tiene una tentación muy grande acuérdate que dijimos que a ella le encanta la historia tiene una tentación muy grande que es devolverse devolverse entonces resulta que como ya me la hizo entonces en el momento de la discusión en el momento de la tensión realmente es como una especie de salpullido una cosa en la lengua tiene que decirle me la va a volver a hacer como me la hizo y vuelve y le suelta toda la historia y muchas veces son cosas que ya se han hablado que ya se han reconciliado que ya se han perdonado pero para ella vencer la historia es muy difícil muy pero muy difícil entonces perdonar es difícil vencer la historia es difícil y otra parecida cambiar el punto de vista hombres y mujeres hemos utilizado expresiones como cuando una persona se me sale se me sale eso lo utilizamos hombres y mujeres pero en la mujer es todavía más difícil que en el varón cambiar la impresión cambiar la manera de ver a una persona es increíblemente difícil para muchas mujeres muy muy difícil y ¿por qué? porque es que resulta que un recuerdo no es un recuerdo un recuerdo es una red de recuerdos para lo bueno o para lo malo entonces para lo bueno ¿cómo funciona eso? eso es lindísimo eso es lindísimo mire una esposa enamorada en el momento en el que una esposa enamorada siente el abrazo siente el cariño siente el beso de su esposo ella no siente que me está besando hoy ella siente que ahí están todos los besos que me ha dado todos los detalles que ha tenido todo lo bonito que ha sido conmigo o sea ella siente todo a la vez eso es lindísimo eso es intensísimo entonces por eso ella se siente así plena, feliz embriagada de gozo porque está viviendo algo positivo pero si sucede una cosa negativa con el esposo o con cualquier otra persona muy difícil muy difícil porque todo está demasiado conectado y entonces no es solamente que estoy viendo lo que me dijiste ahora sino que eso se conecta con lo que me dijiste acá con lo que pensaste aquí con lo que me dijo una amiga con lo que yo había presentado con lo que me advirtió mi mamá con lo que entonces es una red entonces para la mujer vencer un prejuicio vencer una mirada es vencer toda una red de recuerdos que es muy difícil y entonces la mujer va y se confiesa entonces dice yo me arrepiento porque creo que he juzgado mal y porque creo que me he equivocado pero para serle franco no me equivoqué padre la verdad la verdad la verdad no me equivoqué eso de que yo me equivoqué es muy difícil y yo he visto el caso de mamás con los hijos les pasa esto a la mamá se le mete que el hijo o que la hija está en tal situación y pueden venir todas las pruebas pero no debe ser lo que pasa es que es muy astuto y él cree que no me doy cuenta pero si debe ser o sea salir de una idea es muy difícil y eso exaspera a muchos hombres ¿por qué? porque dijimos que el hombre busca argumentar y busca disponer controlar mandar entonces cuando ya se presentaron las razones y no entiende y ya se le dijo pero no entiende pero ¿por qué no entiende? si ya se le explicó ¿por qué no entiende? entonces ¿qué pasa ahí? esa parte es muy complicada para ellas muy complicada para ellas muy difícil y finalmente hay mujeres que no saben todo el poder que tienen y lo utilizan bien hay mujeres que saben todo el poder que tienen y lo utilizan bien pero hay mujeres que van descubriendo el poder que tienen y lo utilizan mal y ese tipo de mujer es tremenda y las mismas mujeres se dan cuenta de eso con respecto a otras mujeres y tienen palabras para describir a ese tipo de mujer entonces es una mujer que es ¿cómo fue que me dijo una amiga? refiriéndose precisamente a otra dama decía ella la palabra de ella era trepadora esa es trepadora esa es cuidado con esta claro entre ellas eso se conocen perfectamente y se dan cuenta esta por donde va y esta lo que está logrando y esta es una poco a poco pero ahí va y la otra se llama el nadito de perro y la otra se llama y la otra se llama ay ¿cómo es esta expresión? él no mató una mosca y la otra se llama pero a eso entre ellas se conocen entre ellas se conocen perfectamente y se dan cuenta cómo es la situación y hay mujeres que utilizan eso de una manera muy perversa muy muy perversa es realmente terrible porque como aprenden a tener todo un dominio por ejemplo el dominio de la expresión facial de una mujer es una cosa que un hombre eso muy difícil que lo alcance muy difícil entonces con ese dominio de expresión facial con ese dominio del tono de la voz con ese dominio de las emociones pueden hacer muchísimo daño muchísimo muchísimo daño y la Biblia nos muestra ambas cosas la Biblia nos muestra mujeres que han abierto puertas preciosas grandísimas no solo la Santísima Virgen María por supuesto sino muchas otras mujeres que realmente nos han puesto en deuda con ellas para siempre yo siempre recuerdo aquí el caso de Lidia aquella mujer de la ciudad de Filipos la primera que abrió el evangelio a la predicación de San Pablo en Europa y ella abrió el evangelio pero es muy chistoso lo que dice San Lucas que estaba con San Pablo en ese momento esto es capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles es muy chistoso lo que dice San Lucas cuando dice que se encontraron con esta mujer que ahí estaba Lidia y termina diciendo y nos obligó a quedarnos en su casa entonces se ve era mandoncita era mandoncita y entonces no, no, no ustedes no sean para ninguna parte y fíjese el gran San Pablo con el temperamento que tenía San Pablo no, que tenemos que seguir que ustedes no, ustedes no tienen que seguir a nada ustedes no tienen que seguir a nada yo ya mandé preparar ya, ya, ya ya está ya está el sancocho sí, sí, ya está no, ya, ya tienen que quedarse ya tiene que hacerse y se dio sus mañas oye y así nació la comunidad de los filipenses ahí en su Biblia dice carta a los filipenses esos filipenses esa comunidad nació por la terquedad guión semi manipulación de una mujer llamada Lidia Lidia fue la de esas Lidia adió Lidia dice fíjese inteligencia de lenguaje si tú estás de aquí tú estás de la primera fila mis respetos mis respetos eso sí no digo nada yo bueno hemos terminado nuestra primera entonces ¿qué pasa? que somos distintos claramente somos distintos pero fíjate que en el fondo no somos distantes ese hombre que tiene esos objetivos preciosos ¿qué más anhela que un abrazo sincero de la persona que lo quiere bien que le apoya? todos en algún momento necesitamos eso todos y si tú tienes tu esposa si tú tienes tu novia eso es maravilloso eso es maravilloso entonces el hombre necesita mucho de la mujer de hecho muchos dicen el hombre necesita más de la mujer que la mujer del hombre probablemente sí es cierto en muchos aspectos entonces nosotros necesitamos de ellas y ustedes encuentran mucha luz en nosotros y un hombre que sepa ser admirable es un hombre que podrá hacer muchísimo bien a la mujer dimos gracias a Dios lo más importante no es que los hombres se feminizen como algunos quieren hoy en día ni que las mujeres se masculinizen más bien es que la mujer aprenda a conocer su hermosura la hermosura que Dios ha hecho en ella que el hombre aprenda a conocer esa plenitud de ser que Dios le ha dado que cada uno aprenda a reconocerse incompleto y que vayamos viendo como precisamente hay una sabiduría de Dios desde siempre en que nos haya creado hombre y mujer gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en los discípulos y ahora y siempre por los siglos y los siglos Amén